Hola, gente, ¿cómo va eso? Bueno, les cuento. No puedo hablar muy fuerte, por eso tengo el micrófono acá, porque son como las dos, creo. Y evidentemente están todos durmiendo, y si hablo fuerte me van a mandar a dormir al patio o algo así. Bueno, en fin, ¿qué hago acá hoy? Nada, me estoy por ir a dormir, porque mañana voy al colegio y dije, jamás en mi vida grabé en el colegio. Que se yo, asumo que si era, será divertido, o no sé. En fin, la cuestión es esa, que mañana se va a grabar en el colegio, así que nada, espero que les guste. Ah, y encima, o sea, asumo que será divertido, porque mi presencia en el colegio no frecuenta en lo absoluto. Entonces, hace mucho tiempo a mis compañeros, así que espero que sea un lindo día, y también que no haga mucho calor. Porque hoy hicieron 30 grados, 30 grados, la concha de tu madre. 30 grados. Y espero que mañana no haga tanto calor, pero bueno, yo me voy a dormir. Nos vemos mañana. Mañana temprano, tipo 7, no, antes de las 7. Sí, sí, pico, me tengo que levantar. Cago en Dios. Chau, pedazo de basuras. ¡Ah! ¡Ah! ¡Salí! Buenos días, gente. Quiero morir. ¿Por qué tan temprano? A alguien más le pasa que dice, voy a dormir 5 minutos más cuando se levanten. Bueno, como no queda otra a levantarse. Ok, gente. ¿Saben qué? No es tan tarde, digamos, no son las 12 del mediodía. Y está mi familia durmiendo, así que voy a poner el micrófono acá otra vez. Ok, manga de basura. Díganme ustedes si no soy la mismísima maestra del troleo. ¿Por qué está tan sumiada la cámara? Ok, en fin. Ocho, díganme si no soy la maestra del troleo. Literalmente, literalmente les hice creer a todos ustedes que recién me había levantado. No, no fue así. Todo eso fue una mismísima actuación. Fue toda una puesta en escena. Porque no dormí, pues soy cocainómana. No, bueno, no me acabo de despertar. Pero quería hacer eso como para que quede la continuidad, ¿se entiende? O sea, el clip anterior que decía, bueno, me voy a dormir. Y después tenía que quedar que me levantaba así o así. Porque si no, se cortaba toda la magia. Pero bueno, es una inquietud mía. Bueno, nada, muchachos. Se empieza el día. Igual, o sea, yo estoy colgando, hablando. Porque es relativamente temprano. Pero no puedo estar tanto tiempo. O sea, en un ratito me tengo que ir. Entonces no me puedo quedar acá pelotudeando. Vamos a prepararnos para empezar este día de ruta. Uh, la hermosa. Hola, mi hija. Arriba, arriba. Que empieza el día. Ya. Les cuento una anécdota que tiene que quedar en este video. Estoy muy despeinada. Vamos a recurrir al gorro. ¿Ven mi remera que dice economía? Es porque es la orientación que estoy estudiando. Entonces un día yo estaba al pedísimo. Al mismísimo pedo. Y me saco una foto y la subo a Instagram. Y pongo aguante la economía, carajo. Y lo etiqueto a Javier Milay. Que es un economista. Pero es tipo un personaje particular. Y lo etiqueto. Y lo resube a su historia, guacho. Y pues yo lo subí en joda. Otra prueba de que soy la maestra del putísimo troleo. Saben que no quiero seguir apareciendo así por el resto del video. Me da pena. Así que me voy a peinar. O sea, vamos a peinarnos primero que nada. No, saben que primero me voy a lavar la cara. Porque es lo primero que hago cuando me lavar la cara. Gente, ¿saben que quizás... Saben que en parte considero mejor no haber dormido. O no haberme despertado recién, mejor dicho. Porque, o sea, estaba pensando ayer. O no sé, antes de ayer. No sé cuándo. Y dije, y si cuando estoy grabando a la mañana. Estoy jodidamente dormida. Y tipo, soy una planta hablando. No sería muy entretenido. Tampoco digo que sea entretenido esto. Pero al menos puedo comunicar lo que estoy pensando. Entonces, en parte es bueno no haber dormido. Porque estoy lúcida. Y por otro lado, iba a decir otra cosa. Ah, bueno, la única razón por la cual todavía no blogueé en el colegio. Es literalmente porque me da vergüenza. O sea, es esa la razón. O sea, siento que me sentiría muy cerrapada grabando en el colegio. Pero bueno, hoy espero que sea el día en el que diga, ya está. Ya está, ¿no? No seas así, dale. Graba y deja de romper las bolas, ¿se entiende? Bueno, ¿pinta hacerse un huevo revuelto? Yo digo que sí. Porque hace unas horas me estaba agarrando hambre. Y dije, si tengo hambre ahora en el colegio, lo más probable es que me agarre hambre. Entonces, sé que no me están viendo, pero estoy agarrando algo. Espérame. Entonces dije, cuando me levanto me voy a hacer un huevo revuelto. Porque después en el colegio te venden, no sé, un alfajor, ¿me entendés? Y no pinta comerse un alfajor realmente. No me va a sacar el hambre un alfajor. O capaz que sí, pero el punto es que no me voy a comer un alfajor. No quiero. Igual no tengo una hora para hacer estos. Me quedan cinco minutos. Así que vamos a apurar el trámite y dejar de pelotudear un rato. No quiero ser exagerada y no considerada con ustedes. Ni mucho menos. Pero el huevo revuelto que me acabo de hacer es... ...de los mejores que hice en mi vida. Bueno, estamos yendo para el colegio. Bastante jugada con la hora. ¿Por qué? Encima, o sea, tuve que comer huevo revuelto rápido. Y venía en un auto, ¿eh? Acabamos de prevenir a mi papá de que choquemos. Tuve que comer huevo revuelto rápido. Y medio que me dio ganas de vomitar. Bueno, en fin. Cuando entra al colegio va a ser épico. O sea, no voy hace un largo tiempo. Entonces creo que cuando está ahí no se va a sentir como que estoy yo. Se va a sentir como que es mi espíritu. O sea, como que me morí. Está mi espíritu porque hace raro que esté. Pero bueno, voy a entrar al colegio. Y lo veo adentro del colegio. Qué buena influencia, loco. O sea, haciendo videos yendo a recibir educación. A ver si escuchará algo. Ok, gente. Llegué recién. Y nada, estoy acá rompiendo un rato las bolas. A ver, las saco. Las saco en así. Pará, pará. Pará, escondé. Ay, ché. Eh, enano, chupapija. Su reacción fue épica. ¿Vos tendrás algún problema con salir? Tipo, no querés salir por alguna razón. O lo va a ver tu novio. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué le caigo mal? Toma, te doy el legal. Todo menos estudiar. Yo vlogé hoy. A ver. Bueno. Ojo, eh. Rec. Rec. Con el rec empieza la sesión. Pará, hijo de puta. Elisa, faltás vos. ¿Qué pasa? Que sos mujer. Elisa, soltás ese Free Fire. ¿Vieron esa mierda de los Konya? Memojis que están todos con eso. Bueno, yo no lo tengo. Me siento excluida. Es poco. Bueno, me lo van a hacer. Bueno, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Bueno, dale. Me lo querés hacer de tuya. No, pero la gracia es que me lo hagas del mío. Porque me lo quieres hacer de su celular. Y no es esa la gracia. Estoy re poco iluminada. ¿Por qué? ¿Por qué? Después, onda, cuando lo tenés actualizado. Hacemos la misma de tuya, entonces lo tenés. Ok, dale. Dale, si querés hacer lo que vos quieras. Bueno, dale. Era re falso, viste. Tenía una re iluminación acá. Acá en el cole. ¿Te parece a mí? Me lo vi a vos. Que hijo de puta. ¡Eh, la concha! ¿Sos gracioso o me parece? ¡Oye! ¿Qué? Café, tonto. Ahí va. Dale, dale. E, Iván, no te des mucho. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Sacá la música que me van a copyrightear. Lucio J toque el tripo de chupachota. Sacá la música, estúpido. Eh, Barraka, quiero entender que sacá la música. Bueno, dale, sigamos. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Seguimos? Seguimos. Eh, ah, ah. ¿Sacá la música, estúpido? La concha de tu madre. Yo, 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 bola. Ah, bueno, dale. Ah, ah. Esa, me frena. Ah. ¡No! Eh, Barraka, sacá la música. La concha de tu hija. Dale, dale, contá, forro. Ah. Bata. Uh. No, puf, puto mamá, hijo de puta. Dale, otra, otra. Ah. Uh. Listo. Uh, boluda, bata. Listo. ¿No te estaba contando? Claro, bueno. Dale, otra. Ah. Listo. L. ¿Basta para mí? ¿Esta para todos? ¿Querés que te hagan? No, gracias. Todo sola. Sola. ¿Colores? Lila. Lila. ¿Cosas? Lámparas. Uy, Dios, me hace maquinaria. A. Basta. No, no estaba contando. A. Basta. F. No, yo la echamos. A. Basta. N. Nicaragua. Dale, cerralo. Hasta pronto. Cosas rariz. Nazis. Nido. Eso no puede entrar en el video, eh. ¿Qué tarado? Animales nutrias. Nutria. O sea, de puta, me estoy mirando la hoja. Lugares Nicaragua. Nicaragua. Me estoy mirando la hoja, en serio. Yo no, estúpido. Comida naranja. Naranja. Da, estúpido. ¿Qué te copiaste? En serio, te juro. Basta. ¿Qué? 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 Basta para mí, está para todos. Eh, había que agregar una categoría que sea youtubers. No, no. Yo lo dije para nadie me dio bola. Estaría bueno, boche. Dale, dale, yo lo agrego. Pero no tengo lugar. Lo pensaba que no era escúpida. Hablame bien, la compañera. O me da paja hacerlo todo otra vez. Me pego un tiro, no sé ninguna. Ya, ¿quién cuenta? Eh, yo y vos en Francia. Ah. No, hola. Ah. Listo. Y. No, yo no juego más a esta poronga. No, 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 no. Ah, pará en la concha de tu mamá. Pero no se rompea la respuesta. Paren, tengo... Pará. Pará, pará, me desconcentré. No hay youtubers con y. Amigo, agarren por ahí cualquier nombre. Me ponés indiana o algo así. Indiana. Pará, youtubers con y. HiCarly. HiCarly. El primer youtuber. Al enamoros. Adel. 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 Gracias por ver el video